Mis deseos, siempre estás tú Siempre estás tú ¿Qué tal? Hoy estamos en Copándaro, 9 de enero Vamos a grabar otro videoclip Para Estilo ONP Andamos acá en Copándaro Próximamente Espérenlo Ahorita estamos dándole temprano Son como las Las dos van a ser de la tarde Y en un rato más vamos a ir a Hacer un soul check A un evento al rato en la noche A ver qué sucede Hay que llevar el toro ahorita Porque se viene el agua Si nos seguimos en un rato Un rato de paltera ¿Totien? Con la punta de Sarai Sí Un rato de paltera Y en un rato de paltera ¿Qué tal? ¿Qué tal? De poder Gracias por ver el video.